Jajaray, jaray, jajá, jaray, jajá, jaray, jajó Otario, que andas penando sin un motivo mayor Quien te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo Jajaray, jaray, jajá, jaray, jajá, jaray, jajó ¿Qué te importa si la vida del bullying se te piantó? Si te traicionó el amigo que más bien te apagó Si el destino que escribió ya sos justiciero y venador A de darnos contra el suelo a la ingrata y al traidor Suelen, suelen las campanas que repiquen el bandoneón Que la música es olvido y el olvido una ilusión Y mañana los dos juntos, juntos, cuando salga el sol Cantaremos los dos juntos, juntitos vos y yo Jajaray, jaray, jajá, jaray, jajá, jaray, jajó Otario, que andas penando Sin un motivo mayor ¿Quién te dijo que en la vida todo es mentira, todo es dolor? Si tras la noche más oscura sale el sol Y de la vida hay que reírse igual que yo Jajaray, jaray, jajá Jajaray, jajá, jaray, jajó ¡Bravo!